¡Qué linda canta! La que tú tienes, qué lindo cuerpo El que tú tienes, el que con tu hermosa Tú me lo sabes, por eso te tomo negro Por eso me gustas más Por eso te tomo negro Por eso me gustas más Por eso me gustas más Por eso te tomo negro Por eso me gustas más Vaya Ahí solita ¡Qué linda canta! ¡Qué linda canta! La que tú tienes, el que tú tienes Tú me lo sabes Por eso te tomo negro Por eso me gustas más Por eso te tomo negro Por eso me gustas más ¡Qué linda canta! ¡Qué linda canta! Gracias.